Hola, hola, hola No sé por qué digo hola tanto Bueno, nada, como que me pongo como que nerviosa cuando voy a empezar un video No sé por qué, pero pues Este, nada, esto va a ser una reseña Ay, me pica el pie Esta es una reseña de las paletas de Sleek Makeup Porque las compré, se las mostré y nunca les dije qué tal, si son buenas, si valen la pena Si bla, 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 bla So, esto es para eso, para decirles que estoy enamorada Y creo que voy a poner otra orden Vamos a ver si puedo Es que de verdad no necesito y No la necesito, no la necesito, es limited edition Pero es de tonos azules Como azules marinos, azules aqua y se ve preciosa Y Creo que si la voy a ordenar Ay, no sé, es que yo Debato mucho, si la compro o la compro La necesito o no la necesito Yo soy bien Pero nada, yo tengo 13 paletas de las de ellos 12 de ellas son de la edición que Que es normal Una de ellas es edición limitada Que fue la de Mar 2 No sé por cuánto vaya a estar esa paleta en su website Pero pues nada ¿Qué les puedo decir? Yo vengo preparada Yo escribí todo en una librerita Como buena samaritana Bueno, ¿qué les voy a decir? Tengo un par de puntos en los que me quiero enfocar De cada paleta Ok, lo que me voy a enfocar es en el empaque El empaque a mí me mató, me reventó Y todavía estoy reventa Es como el empaque es mate Y entonces las palabras de la marca Pues son Disculpe, está sucia Son como brillositas Son bien compactas Fácil de llevártela En una carterita de Travel Makeup O qué sé yo Tiene un espejo Que es de verdad un espejo Se pueden ver ahí ustedes Me fascinan Contienen 12 sombras a cada paleta El costo De estas paletas Son súper económicas Para mí Para mí Yo pienso Que el precio Está bien razonable Para la calidad Que te da Estas sombras De verdad 11.99 Esto 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 es un robo La duración Y la pigmentación De estas paletas Es excepcionales Claro está Que está Una que otra sombra Que es un poco Polvoriosa Pero eso se resuelve Con un primer O una base Pues un poco Plegostosa Este La variación Si eso es una palabra No sé La variación De terminados Y Terminados me refiero Hay mates Hay brillosos Hay Este Con glitter ¿Qué otros tonos? Metálicos A mí me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Los pros Y los contras Antes de que Le vaya a mostrar Y decirles Cuál es una De las favoritas Mías Los pros Los pros Los pros Que valen la pena Los colores son Pigmentados Como les dije Hay unos que pigmentan Más que otros Están en cada paleta Pero que puedes Puedes trabajar La pigmentación De las sombras A tu gusto Lo que me refiero Es que si usas Una base O un primer Que se apla Gostoso Vas a obtener La tonalidad Y la intensificación De la De la De la sombra A la que tú desees Este Los contras De esto Lo único Lo único Que yo le encontré De contra Fue Que los empaques Se ensucian Súper rápido No sé si se pudieron Notar ahí Se manchó Claro está Que pues yo no he hecho Absolutamente nada Para limpiarlo No sé por qué Yo soy súper maniática Con mi Con mi Con maquillaje Y me gusta tener Todo limpio Pero Es más Ya que los tengo aquí Me está matando eso Porque tengo que ser honesta No sé No sé No sé qué fue eso Anyway Me encanta De verdad No quiero que se me olvide Nada De lo que les quería decir Estos productos Son Hechos En United Kingdom Los Reinos Unidos Algo Algo así UK Cuando yo ordené Estas paletas Ellos tuvieron No sé Si que se confundieron Que yo vivía En Manchester De UK En vez de Manchester New Hampshire Pero ellos tuvieron Que verificar La La dirección Dos veces Porque ellos Tienen que asegurarse En la En la En la No quiero decir La Habana Porque creo que Eso no va Pero Como Cuando tú mandas Como cuando tú envías Algo De México Para acá Tú sabes que está Ese lugar Donde se tienen que asegurar Que es lo que tiene El contenido De todo De todo No sé si me explico Pero Ellos tuvieron que verificar Doble Para asegurarse Pues que era para acá Que venía el paquete Vino súper empacado Oh my god Yo cuando vi eso Yo dije Yo me tardé Tanto Y tanto Y tanto En 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 Sacar una de estas Les voy a enseñar Las cajitas Porque las cajas Son súper Hermosas ¿Y dónde está eso? Yo les voy a poner una foto Al final De cómo son las cajitas Vienen rosaditas Por dentro Bien hermosas Y Y no se las enseño Ahora Porque No sé dónde las tengo A una vez que ya Estoy pagando cosas Porque me voy a mudar Pero les prometo Que la foto Va a estar al final Del video O uno de los pros Que no sé No sé por qué No lo mencioné Pero Cada paletita Trae una Un plastiquito Como este Y dice los nombres De las sombras Claro Claro está que hay una Como una O dos Paletas Que no trae Nombres De las sombras Pero A mí me encantaron Miren Esta es La Ultra Mate Volumen 2 Todos son Mate Y yo encuentro Que con cada paleta Tú puedes crear Tantos looks Puedes hacerlo Bien Este Cero Como Como apropiado Si tú Si a ti no te gusta Si a ti no te gusta Los colores Que sean muy llamativos Si tú los quieres Para Por ejemplo Universidad Trabajo O para el día a día Es bueno siempre Como que Incorporar un poco De color Porque siempre El brown Y el cremita Y uno se aburro Yo por ejemplo Me aburro Porque yo cuando Empecé en youtube Yo era de esas Que me ponía Amarillo Azul Parecía un pavo real Y De vez en cuando Cuando Este Me hago Mis maquillajes Del día a día Siempre incorporo Como que un Pop of color Para que no se vea Tan aburrido Esta que les voy a mostrar Es la Snapshot Y es esta Y Fotos con los swatches De estas Sombra Va a estar Al final Del video Si Me tomé El tiempo Y le hice Swatches De todas Las paletas Con su nombre Y todo Por si acaso Ustedes Quieren ver Swatches Pues ahí está Esta ya la usé Bueno Les he usado Casi todas Pero esta En especial Estoy Oh my god Este color Que está aquí Con brillo Es un color Tan único Yo Tengo varias paletas Igual como las que tengo Las de BH Cosmetics Y yo encuentro Que las de BH Cosmetics No tienen No tienen color Como ese Como que ese color Único I love it Me encanta Y como Y como pudieron ver Este también trae El papelito Con los nombres De cada color Esta es la Garden of Eden Eden No sé si Lo estoy diciendo bien Pero tú sabes My English Is not very good Not very good Alright Llevo aquí 15 años Y tengo este acento Que yo te digo Que no se me quiere ir Esta es La edición limitada Del Mars Volumen 2 Y los colores De estos De esta paleta Son Preciosos 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 Yo creé Un look Con esta Y creo que Lo grabé Era Un Get ready with me Y lo grabé Y yo pensando Que lo había pasado A la computadora Lo borré De la SD card Y Ya ustedes saben Esta es la próxima Que esta es preciosa Bueno es que esta es tan preciosa Esta es la Also special Voy a ir Voy a ir Un poco Rapidito Para que No me tome Tanto tiempo Porque yo Una muchacha Que me dijo Que yo Hacía mucho Ruido Con la boca Pero si yo No hago ruido Con la boca Como tú Vas a entender Las cosas Yo tengo Que hablar Esta es La ultramate Volumen 1 Que Como bien Esta tiene colores Bien llamativos Y la volumen 2 Tiene colores Como más Marrones Más 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 usable Diría yo Porque Esos colores Poderosos Uno se los puede poner Día a día Esta es La sunset De aquí he utilizado Uno que otro color Pero no he hecho Un color completo Con esto Completo Y estoy Que Que ya mismo La utilizo Esta Es la Acid Ellos se hicieron Famosos Con esta Con esta Paleta Fueron una De las primeras Que ellos sacaron Esta Es La que Utilice Para el look De hoy Este Y utilice Más que esta Paleta Menos un color Que fue El vainilla Y Utilice Uno De 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 Ulta Esta es La original Esta es La Bad girl Y por Última La neutral Esta Como pueden Como pueden ver Es una de las más Que he utilizado Me gusta Me encanta Me encanta Me encanta Y si Es la Natural Bueno Que les puedo decir Se las recomiendo Si demoran Un poquito En En Llegar Porque Como les dije Vienen De UK Y pues Se demoran En Llegar Pero yo Satisfecha Suficiente Esperé Todo el tiempo Que tenía que Esperar Que más les puedo Decir Hice un Revolu Aquí Pues nada Espero que el video Haya sido De su agrado Porque había Muchachos Que me estaban Preguntando Sobre estas Paletas Y pues nada Lo prometido Es de Dua Y bueno Ahí las Tienen Si quiere que haga Un look Con un En especifico Dejenme saber En la cajita De comentario Porque Como les dije Anteriormente Todos Los Swatches De cada Paleta Va a estar Al final Del video Y Y pues si Este Creo que no No dejé Nada afuera El costo Es 11.99 El envío Se tarda De una A dos semanas Depende De donde Tu vivas Y pues si Las voy a ver En un próximo video Muchas gracias Por ver el video Y Si no te has Suscrito Te invito A que lo hagas Y Nada Dejenme Ese un like Para saber Que el video Ha sido De su agrado Bye